...y a participar en esta jornada en la que queríamos presentar las líneas estratégicas de adaptación al cambio climático. La verdad es que no podemos considerarlo un caso de éxito, aunque estemos en este bloque, pero sí creemos que reúne las condiciones para estar en esta jornada porque es una iniciativa, desde luego, inspiradora para nosotros y que determinará el futuro de las ciudades sin ninguna duda. Ya se ha hablado, y no vamos a atender sobre el papel protagonista de las ciudades en los aspectos de cambio climático en general, el desafío global, el papel un poco urbano, cómo ha ido creciendo, como ya hemos visto distintas estadísticas, pero en cualquier caso, la población urbana tiene cada vez una mayor incidencia y, por tanto, no es solo como generadores del problema, sino como principales afectados. Cuando estamos hablando de adaptación, desde luego, la población que se va a ver afectada en los posibles crisis, eventos o transformaciones que tengamos debido al cambio climático van a ser las ciudades, no solo por albergar a la mayor cantidad de población, sino también por ser generalmente unos sistemas, en muchas ocasiones, más frágiles. No obstante, cuando hablamos del cambio climático y cuando hablamos del papel de las ciudades, sí se plantean, o quería plantear, dos retos que se nos enfrentan rápidamente. Primero, estamos hablando de unos aspectos a escala global y unas acciones muy locales. En ese sentido, la verdad es que tenemos ahí un primer reto de comunicación. Es muy difícil transmitir e incluso convencernos de que nuestros hábitos de consumo en una ciudad, nuestra forma de vivir está afectando al deshielo en el polo y que, a su vez, el deshielo nos va a afectar a cómo vamos a vivir en Madrid en el 2030 o en el 2050. Existen también unos retos, ya se han comentado, de escala competencial. Todos los compromisos a escala global se asumen por los países miembros y por los países en general, es decir, por las naciones, pero luego existe una necesidad de aplicar acciones a una escala local. Y entonces, ahí también, por ejemplo, es curioso, pero que los municipios no tenemos ninguna capacidad en energía, o sea, ninguna competencia energética. No podemos ni revisar las calderas, eso ya es regional. Es decir, hay un tema que ese protagonismo que todo el mundo asume de las ciudades, luego a escala competencial no existe, no se produce. En la parte de comunicación, pues bueno, hay como el típico, el lema este de piensa globalmente, actúa localmente, bueno, pues que ayuda, todo el mundo lo va asumiendo. Luego tenemos el otro dilema, ya no el espacial, sino, digamos, el temporal. ¿Cómo trabajar en algo y cómo convencer y cómo actuar en algo que a lo mejor estamos hablando de espacios o de horizontes 2020, 2025, 2050? En fin, ahí tenemos un dilema que no podemos y un reto de comunicación que no es tan fácil tampoco de transmitir. Podríamos actuar sobre un lema que es paso corto, mirada larga, que no es de ningún ecólogo danés, sino es el que tiene la Guardia Civil. Es decir, las parejas rurales de la Guardia Civil lo que tenían es eso, paso corto, mirada larga. Entonces, bueno, ahí tenemos que es difícil convencer y aquí se habla un poco también, nos habla al principio del tema de la inmediatez, de la necesidad, de dificultad de anticiparse. O hablaba pues también Ignacio Alcalde antes de la diferencia entre la gestión y el liderazgo. Es muy difícil actuar con un liderazgo, encontrar a alguien que quiera trabajar, poner las bases y estar pensando en algo que va a ocurrir en el 2030. Y sin olvidar que tenemos esa gestión, que tienen que ser también acciones que tengan su beneficio hoy por hoy, su beneficio inmediato. Entonces, bueno, teniendo presente esas limitaciones, teniéndolas en la cabeza, pues ya nos ponemos a trabajar. Lo primero, desde luego, cuando estás pensando en una ciudad, es analizar esos escenarios que nos puede llevar el cambio climático. ¿Qué efectos puede tener? Identificar para el caso concreto, pues en este caso de la ciudad de Madrid, qué amenazas podemos pensar en la escasez de recursos hídricos en un momento dado, extensión de los periodos de sequía, fenómenos meteorológicos adversos, si bien no tenemos ni un gran río ni estamos cerca del mar, pero podemos tener efectos de tormentas importantes. Y evaluando también la vulnerabilidad, cómo crece la ciudad, cómo está estructurada, pues entre esas combinación amenaza-vulnerabilidad, pues hacer un análisis de riesgo. Bueno, eso es lógicamente lo primero en lo que estamos trabajando. Luego, como comentaba, estudiar las capacidades. Si al final la estrategia municipal lleva a que el Estado tiene que veamos también en lo que podemos trabajar nosotros hoy por hoy como ciudad en lo que deberíamos y tenemos que impulsar a otros que lo hagan, pero desde luego identificar nuestras propias capacidades. Al fin, ya acabo de establecer medidas concretas. La idea, bueno, que tenemos un sistema muy complejo en la ciudad donde podemos trabajar en la movilidad, en el urbanismo, en la comunicación, en la sensibilización, en muchos aspectos, pero que nos tenemos que ir centrando en algunos de ellos, llegar a un plan que, bueno, que actúe hoy y que vaya valiendo para prepararnos para ese mañana. Podríamos hablar de urbanismo, de islas de calor, de efectos en la salud sobre olas de calor en este aspecto de la ciudad humana, cómo vamos a afrontar personas que viven solas, que van a estar en más riesgo frente a olas de calor, cómo vencer en ese sentido, cómo adoptar esas medidas. Una concreta, por mencionar una de las líneas, ya poniendo un poco el foco, lo que llamamos las infraestructuras azules y verdes, que incluso hay ya proyectos europeos en esa línea de unir lo azul y lo verde, porque tanto los aspectos relacionados con la gestión de zonas verdes, que crean microclimas, con el tema de los recursos hídricos, en el sentido de, por ejemplo, en Madrid, el tema de los estanques de tormentas, más de 37 estanques preparados para, bueno, proteger al río, pero de algún modo también proteger a la ciudad en caso de tormenta y poder depurar luego ese agua, o la creación de redes como el agua reciclada, en la que no, hasta hace muy poco hemos estado regando toda la ciudad con agua potable, de una calidad espectacular. Entonces, bueno, eso empieza, nos tiene que hacernos plantear que frente a un escenario en el que es previsible una escasez de recursos como el que comentábamos, recursos hídricos, habrá que diseñar otro tipo de jardín, habrá que diseñar otro tipo de ciudad y habrá que hacer mejor uso de los recursos. Entonces, cuando ya más o menos tenemos ciertas medidas, ciertas ideas, ciertas líneas estratégicas, bueno, lo primero que hacemos también siempre, y lógicamente entiendo, es mirar también lo que hacen otros. Aquí antes decía copiar, ahora es benchmarking, con lo que es mucho mejor, pero es ver lo que han hecho otros que lideran, ver lo que está haciendo Copenhague, la primera ciudad que va a ser neutra en carbono, o lo que está haciendo en Canadá, como se están preparando, ya lo avisan, preparándonos para la tormenta. Bueno, tampoco, no sé, quizás sea un poquito alarmista, pero hay que ver lo que hacen otros y plasmarlo en nuestras capacidades y, como decía antes, en nuestros riesgos particulares. En ese sentido, bueno, pues en un plan de energía y cambio climático que se aprobó en mayo de este año, pues ya establecíamos unas primeras líneas estratégicas, un bloque dedicado por primera vez en estos aspectos, en el aspecto de Madrid fue la primera vez, que hablábamos ya de un bloque específico de adaptación donde íbamos marcando unas líneas. Lógicamente, a esto hay que impulsarlo más. Una medida de impulso que hemos considerado adecuada, pues es adherirnos a una iniciativa. En este caso es una iniciativa europea que deriva del Pacto de Alcaldes, en este caso es un Pacto de Alcaldes por la Adaptación, Medios Adapt, se aprobó en pleno la adhesión de Madrid en julio y, bueno, la semana que viene, que hay el acto en Bruselas, pues ya de alguna manera confirmamos nuestra presencia. No es más que un compromiso público, es hacer público algo que ya estamos trabajando, pero que a nosotros, desde el punto de vista también un poco técnico, nos vale. Nos valida que el Pleno nos haya, digamos, aceptado ese compromiso en la Ciudad de Madrid y que conlleva, pues, como tal acuerdo voluntario, es establecer un plan concreto, establecer unas prioridades, evaluar y cuantificar riesgos y realizar una monitorización y una priorización de medidas. O sea, al fin y al cabo, para nosotros es como una herramienta que nos ayuda o que nos permite, nos da cierta palanca para trabajar en este aspecto. Por otro lado, al decir cómo empezar a trabajar y con quién y con quién y tal. Lógicamente, en este foro, pues, quería mencionar, pues, la relación, la necesaria colaboración público-privada, ¿no? O sea, trabajar con empresas, trabajar con el tejido socioeconómico y no estar pensando solo en los aspectos infraestructura y en lo que, digamos, a veces muy, desde un punto de vista muy municipal, ¿no? O muy de administración. En ese aspecto, bueno, comentar que las fórmulas de colaboración van más allá de lo típico y que quizás más con Tecnalia hemos tenido experiencias en ese sentido. No es solo el encargar un trabajo para evaluar riesgos o hacer un típico contrato de consultoría y de asistencia técnica, sino, pues, por ejemplo, ha habido relaciones, digamos, menos típicas, ¿no? Como estar invitados al Ayuntamiento de Madrid a una escuela que organizaba Tecnalia en el marco de un proyecto europeo sobre estrategias de adaptación o colaborar, contar con expertos de Tecnalia en cursos de formación municipal dirigidos a todos los funcionarios, ¿no? Dentro de nuestra escuela de formación. Lo que también esperamos de este tipo de relación es que se incorpore ese criterio empresarial, ese criterio que se ha ido hablando aquí de oportunidad de crecimiento dentro de esas medidas de adaptación. En ese sentido, bueno, pues quería mencionar también que esto no es una cosa nueva. En el último informe del Carbon Disclosure Project, que es un proyecto en el que, digamos, las ciudades y las empresas de manera voluntaria también, pues, publican sus resultados de cambio climático, perdón, sus inventarios de emisiones en las que la Ciudad de Madrid participa, bueno, pues, en el último informe, en el de este año, pues, curiosamente, no curiosamente, pero vamos, va en esta línea totalmente, ya juegan con el protegiendo nuestro capital. Es decir, cuando estamos trabajando en adaptar el cambio climático, en adaptarnos al cambio climático, estamos trabajando en una conservación del capital físico, pero también, desde luego, del capital económico y del capital social. No es un tema exclusivamente de proteger en términos físicos, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, pues, por terminar, y además que ya en este mismo informe lo hablan, en el que se basa en más de respuestas de más de 200 ciudades de todo el mundo, en cómo actuar, cómo actuar con el tejido, digamos, económico, cómo las empresas se tienen que beneficiar de los estudios que hace, en este caso, un ayuntamiento sobre qué es el escenario, que nos interesa no solo para el plan, debe interesar a todos los que tienen una actividad económica en Madrid, cómo va a ser el escenario al que nos vamos a afrontar, y qué nuevas oportunidades aparecen, ya pues, por terminar también con un concepto que a mí me resulta bastante inspirador y que aquí también comentan, es el tema de la resiliencia, ¿no? Este nuevo concepto que está ya casi solapándose al de la sostenibilidad, siempre van surgiendo nuevos conceptos, pero bueno, que eso también es otra manera de pensar y otra manera de ver, entendida esa resiliencia como la capacidad que tiene un sistema, en este caso, la capacidad que tiene una ciudad, pues, para resistir, para absorber, para adaptarse y para recuperarse frente a un evento, frente a un impacto, frente a un estrés, en el caso del cambio climático es perfectamente aplicable. Porque realmente, digamos que, como pone la figura, pues, estamos siempre dentro de unos umbrales en el que nos podemos mover, en el que podemos recibir un impacto sin, con capacidad de volver, es decir, sin destrozar hasta el punto que podamos volver otra vez a nuestra situación de equilibrio, ¿no? Hay unos umbrales en los que podemos responder, en lo que trabaja la resiliencia realmente es en mejorar, en mejorar esas capacidades, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de resiliencia, de hecho, también incorpora, que me parece un aspecto también de especial intereses, salir reforzado de ellas, es decir, es que como si cada vez que empujamos esa bolita, hiciéramos el hoyo, cuando volvemos, el hoyo un poco más hondo, ¿no? Entonces, esa capacidad de resiliencia, además, muy relacionada, ya no solo con los aspectos tecnológicos y técnicos, sino en los aspectos sociales, es decir, tener una ciudad más cohesionada, tener una ciudad más solidaria, tener una sociedad con menor inequidad, nos hace más resilientes y va a tener efectos, no solo tenemos que hacer estanques de tormentas, tenemos que ver también cómo estamos tratando al vecino y cómo se establecen las relaciones sociales. Entonces, bueno, simplemente comentar que ya hay redes de ciudades resilientes, en este caso es una iniciativa de la Fundación Rockefeller, pero vamos, el terminar con este concepto, aplicable desde luego a la adaptación al cambio climático, pero aplicable a muchos otros conceptos y desafíos de las ciudades del futuro. Por mi parte, bueno, nada más decir que quizás sea estos aspectos que combinan lo técnico, lo social y lo económico, lo que hace a la adaptación al cambio climático un campo de trabajo inspirador. Y muchas gracias.